muy buenas chicos bienvenidos a otro episodio de combate de suscriptores contra suscriptores estamos aquí con jaín chino es dovita que está enfrentándose a draco bueno pronto escuchamos con unos sonidos de fondo y es que el gato es un ratón y bueno tenemos que me interrumpa mucho este combate vamos a ver entonces cómo se desenvuelve bastante bastante interesante el equipo de doha creo que había estado interesado en un en el porque es estrellita volador señor bien nombre que no lo quería el tradicional entonces vamos a ver si se consiguió el especial toda comienza con mos de él mientras traco comienza con toxap es un comienzo bastante interesante la verdad siendo más rápido está pensada con unas púas tóxicas y recordamos que el model puede hacer muchísimo muchísimo daño efectivamente se va con un terremoto vamos a ver cuánto logras se le hace toxap es gracia leo maiga del daño es bastante bastante impresionante toxap recupera algo de vida gracias a sus restos y aún más de él no muestra mucho toxap se va con un búnker entonces para recuperar un poquito de vida a lo mejor con su lodo negro su resto no recuerdo a ver que simplemente fue más por sinergia toxap entonces se protege recupera algo de vida gracias a sus restos o que hicieran los restos había visto bien traco decir retirar a su toxap sabe que va a caer a manos de ese mundo y lisa está una excelente opción para reducir a la mitad el daño de los ataques de tipo tierra por el aves de musdale un tele efectivamente se había ido con un terremoto que no le va a ser absolutamente nada no acepta pulú aunque muy bien tiene acceso a movimientos como cuerpo pesado que este tipo acero para ser mucha nota puluta puló a ser más rápido y le pasen muchísimo muchísimo años y muy muy peligrosos a la estrada y el bote que le pusieron agarados a intimidar este está pulú que a pesar de todo a pesar de estar intimidado el daño que hizo simplemente con una sencilla hasta de una se le quita más de la mitad de la vida traco decir guardar a esta pulú a pesar de estar intimidad y sale toxa pesca y gracias a salida regenerador gracias a salida regenerador tiene muy buena vida y no así había ido con un movimiento de tipo volador un picado súper sonico para hacerle muy buen daño a su toxap vamos a ver si lo que hace arriba recibe daño entonces pues gracias a ese movimiento zeta pero recupera algo ya gracias a sus restos y al campo de bulu quedando bastante bien y que se puede venir también un búnker naturalmente toxa porque se va con un búnker efectivamente y vamos a ver con que se había ido dova dova se había ido con lanzada con una predicción espectacular por el lado de dova aquí dejando un cara muy muy peligroso recordemos el acceso a los movimientos que puede tener carados tan amplio incluso un terremoto que con un lanzada con un buen daño puede recibir ese auto sabe recupera vida gracias al campo de bulu recupera vida gracias a sus restos así de retirar a toxa pes del combate y sale mandibus a lo mejor esperando sí o una cascada ok buen daño de todas maneras va a recibir ese mandibus más de la mitad del avión crítico es decir desaparece el campo de hierba y cara y no tiene el casco en trance mandibus se va de nuevo con una cascada cerrados tiene muy buena velocidad tiene un ataque aún mejor y se logra llevar ese mandibus y no estoy mal es el primer pokémon del combate que cae dejando ahora con sólo 5 porque sale a x las lo va a decir cambiar a su carados no se fía y salemos del de nuevo al combate para hacer mucho daño pero model ha sido envenenado por las cosas tóxicas parece que se le olvidó o no sé porque a mí de por sí ya se me había olvidado cambia su forma filo ese águila si se va con una bola sombra que era podido y bueno no sé de él recibe muy buen daño por esa bola sombra y al ser atacante especial pues sólo sube su defensa física algo que nos sirve mucho por del recién muy buen daño por él por el veneno traco es si de retirar a águilas del combate y sale tapo uno de nuevo vamos a ver si pudo prever este cambio y hacer muy buen daño aquí a draco ok previo el cambio algo muy interesante y sale magnés aunque gracias a la su habilidad de story puede aguantar muchísimo tapo uno se va con una fuerza brutal sacrificando su ataque y su defensa magnés o no tenía story de un golpe crítico sucumbe y vemos aquí obviamente el gato que viene con ese rato que cuánta crueldad para un animal que entonces el magnés son dejando ambos con tricantes con cinco porque y sale m o dos en el school limitado de foco justo le puso un motel ya no sé ya no sé cuál es el nombre en fin traco decir retirar hasta puro del combate no se fía de lo que pasa y sale en isla vamos a ver si había ido el n 2 o una rompecoraza parece que va a ser el estándar subiendo donde él es su ataque especial su ataque y su velocidad a cambio de un nivel menos en defensa y en defensa especial pero gracias a la hierba blanca va a recuperar esas estadísticas que perdió quedando totalmente natural sacó una roca afilada que águila se esquiva no me lo puedo creer la mala suerte que tuvo aquí no va por el lado de esa estrellita águila se va con un poco resplandor muchísimo muchísimo daño puede hacer mágica este supeo está pasado de intenso cae entonces n 2 o y sale nuevo bryant que no va a importarle mucho hacia x más pierde un nivel su defensa pero ya nos dimos cuenta que es una águila es especial a águilas con un terremoto parece que no tiene en cuenta que estamos en el campo de bulu lo aguanta demasiado bien águilas activa su seguro debilidad por lo tanto a pegar muy 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 duro aquí las efectivamente se va con una bola sombra tiene esta tiene todo y el bryant de la oscuridad de draco recupera algo de águilas gracias al campo de bulu desaparece el campo y sale o sale salas le recordemos que salas es mucho más rápida que bulu y que sea de x las 3 porque le canado van nomás frente a 5 de traco cambia su forma es como para usar el escudo real entonces no va a recibir daño en este turno pero donde esas a la les haya ido con más tipo no señores se había ido con un sustituto o que hay una sala de bastante bastante interesante con ese sustituto recuperar algo ya gracias a su lado negro ok ok un salas de bastante entre comillas original a la ley siendo más rápido naturalmente que sea de glacia va con un lanza llamas que sea aquí la no tiene como aguantar y sucumbe cae el segundo porque montera con dejando ahora con cuánto cuatro porque mientras deba tiene tres recuperas a las vidas gracias a ese lodo negro sale turtonator muy impresionante porque salas le se va con un tóxico va a empezar entonces a fastidiar un poquito la verdad ese turtonator turtonator se va con un terremoto ese turtonator híbrido impresionante hermoso muy muy bueno obviamente va a caer ese sustituto pero salas le puede empezar a fastidiar un poquito más o puede jugar de pronto con la mente de su oponente y si era coca en ese juego puede hacerle muchísima ventaja adoban estos momentos tu tonito recibe la primera cuota de ese tóxico salales o entonces con una nublación un movimiento o por lo tanto ese ese turtonito no puede usar terremoto pero resulta que todo torneito no había usado terremoto se había ido con un movimiento zeta el movimiento zeta de tipo dragón un draco aliento devastador que va a devastar con tal vez los sueños de doma vamos a ver muy bonito ese movimiento es increíblemente imponente sale al error recibe de lleno y debido a sus pobres defensas cae no puede hacer mucho dejando adoba simplemente con los poques turtonito le paga la segunda facturita ese tóxico pero no importa muchísimo está bastante enterito salemos de él muy tocado que ahora va contra los cuatro poques siendo más rápidos de turtonito saco un cometa draco no se lo piensa también sabe que lo puede cambiar y le sirve para más adelante mundo obviamente no logra aguantar tremendo ataque tan poderoso es demasiado lento mude y su cumbia manos de turtonito le paga la tercera facturita ese tóxico no es lo suficiente está muy tranquilo y sale lo público será que lo único de contra cuatro poques tendría que tener muchísima suerte meter puros críticos y congelación enseguida lo pone entonces a su proceso de mega evolución una mega lo puni el macho ya con una sorpresa así de sembrar bueno al menos es muy buen daño a turtonito turtonito no va a hacer nada le pagan la cuarta facturita el tóxico y tranquilitos tranquilitos todos se va con una retribución lo puni ok no se arriesga no se la juega con absolutamente nada acaba con estar tu torneito y listo sale tapu bulu llenito a invocar el campo y de un masazo puede mandar a pasar lo puni para el baño vamos a ver entonces qué pasará lo puni se va con un puño hielo un set bastante estándar pero muy funcional tapu bulu oh my god tapu no se congela se va con una estrenaje y lo puni su cumbre tranquilidad de un solo golpe tapu lo que prácticamente tiene ese tapu 1 es muy un poco muy completo muy muy bueno y bueno otra cosa ya la victoria de este espectacular combate de sean chicos que si les gustó el vídeo me gusta si no se ha suscrito al canal suscríbanse me pueden enviar sus combates por donde quieran al discord al facebook al twitter aquí al youtube en los comentarios nos mandamos entonces en el siguiente vídeo chau chau hasta luego picos en esas nalgas